El original los teclados Y el lujo Big Power Para toda la familia viejas Les saludamos Gracias por su apoyo Allá están en Texas Saludos Echale el patrón Para Angelito Junior Zapateale, zapateale bonito Chimitut Chimitut y María Emaqueta Chiquito Para mi gente de Chiquitito Ya está bailando La raza de Macintepetla La raza de Chocotitla De muchísimo chino Saludos Óyelo, óyelo Zapateale bonito Ahí para Leobardo Santiago Allá en Pachica de Galgo Para la familia Medellín Hernández Saludos Ya para Mariano Para Pichos Para Tomás Juan Rodríguez Saludos Amigos de Nama Yatla Xochitlipa Nidalgo Amigos de Zacatlán Xochitlipa Vieno La raza de Flanco Yeah, yeah, yeah A toda la gente de Xilipo De Navas de Macintepetla Que bonito Viena, que bonito Viena Eso, eso Zapateale de Tavroso Para mi gente Yagualita 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 Amigos de Santa Teresa Viena Para los amigos De Zapote Viena nomás Viena A la gente Yagualita Allá de De Peispa Yagualita 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 Arma Tremendo Gordo La raza de Atlántico Yagualita Saludos Dios Leche Loco Compare A todas las chicas Guapas Saludos Andale Y 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 ¡Eso! ¡Ven a más! Otro de los temas bonitos Para que la bailes, para que la disfruten Hoy en esta noche La trompeta de Rubén Villegas Y el grupo Big Power ¡En vivo! ¡Se llama Rebocito! Y aparece cantados allá por Jalcocán Hidalgo ¡Compadre! ¡La Baila Sabroso! ¡El bellísimo Pancho! ¡A gran poder! ¡Saludos! Para el equido, la concepción Tarnajas, San Luis Potosí Y de tradición a tradición A ritmo de la banda electrónica Allá para el amigo Rodrigo Martínez ¡Saludos! ¡Ay pa' el tremendo Arro! Que ya se encuentra con todo Bailando, bailando ¡Zapacheándole sabroso! Amiguita de Chihuillo Amiguita de la Corrala ¡Zapacheándole! ¡Aroses de Acal! ¡Rebeldísimos checos! ¡Saludos! ¡Vaya pa' Armando! ¡Oyelo! ¡Y gente bonita! ¡Bailando, bailando! ¡Víselas de Acal! ¡Báile! ¡Báile, sabroso! Ahí va la familia Martínez El sapón de su chatimba de Hidalgo Ahí va la familia Mateo Ahí va el tremendo Arno Ahí va el tremendo Oscar Zapatiano Lezabroso Adiós de San Antonio Guajutla Chélefraín Pero más, seguimos pegando, seguimos gozando Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba diciendo ¡Eh, eh, 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 eh! Esto es el mío y a todo color Que sea canoa, yo chatimba de Hidalgo Grupo Big Bode Hay pa' mi video, mi pasión es Villegas ¡Échale al bando! El primer volumen de esta noche Para toda la rosa Baile lefto Bailele señorita, bailele Para mí es Anaí Saludos Un nova, su dicama Y otra, ahí La Bailan Sabrosa 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 La Bailan Sabrosa